Vuestro objetivo sería mejor salvar a la humanidad. Vais a jugar al laboratorio de zombi, lo que significa que tenéis un objetivo por sí mismo, que es evitar o detener la amenaza al zombi de alguna manera. Entonces, ¿qué necesitas para efectividad? Vuestro cerebro. Ingenio, lógica y lo más importante de todo. Trabajo, alguien. ¿Alguna pregunta más? No, 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 no. No, 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 no. Bueno, pues nada, a la humanidad. Esperen, nosotros nos hemos salvado.